La Cámara de Comercio de Villa Regina está buscando de alguna manera fomentar el compre local, fomentar el comercio, la buena comercialización. Bueno, por eso es que ha pensado en un plan. El plan se llama Sábados Únicos. ¿De qué se trata? Bueno, en principio de unos 30 comercios de la localidad que funcionarán de manera especial el último sábado de cada mes. ¿Por qué de manera especial? Porque tendrán en diferentes rubros descuentos de hasta el 40%. Atención. Es una idea que se instaló ya en la provincia de Buenos Aires, que se lleva adelante con muchos éxitos, porque de alguna forma establece que una vez por mes, los últimos sábados de mes, en algunos casos hay otras modalidades, puede ser el tercer sábado de cada mes, ofrecen todos los negocios con diferentes porcentajes de descuentos. Es decir que en alguna modalidad son el 40%, otra puede ser el 30%, el 20%, y dependen lo que el negocio ofrezca como oferta para ese momento. Estamos trabajando para ver, visitar acá unos negocios que pueden ser potenciales adherentes a este sistema y la verdad que, bueno, esperamos con impaciencia que lo podamos poner en marcha y, bueno, que la gente tenga una nueva posibilidad de comprar en Villa Regina y quedarse a comprar acá. Yo calculo que si tengo que verlo uno por uno, que me parece que es el trabajito que hay que hacer, más o menos en 15 días, porque hay que diseñar los folletos que van a edificar cada uno el negocio, todos los meses van a tener un sorteo, todos estos negocios van a poder entregar un cupón para que el cliente pueda participar de un sorteo a fin de mes. Así que, bueno, hay diferentes temas que tenemos que terminar de redondearlo para que esto empiece a funcionar. La idea es convocar entonces a los comercios a participar de este sábado dos únicos, que por ahora no tiene fecha de inicio, pero que se espera que sean los próximos 15 días, ¿no? Exacto. Voy a estar visitándoles mucho de los que me han llamado, otros vienen a la Cámara, han estado la semana pasada, no han venido a la reunión convocada, pero sí han venido hasta la institución manifestando su interés en participar, así que, bueno, lo estaremos viendo y vamos a tardar un poco por el hecho que hay que ir a verlo uno por uno, pero cuando tengamos un grupito de 30 negocios, ahí vamos a estar largando y, bueno, después se irán sumando todos los que tengan interés en hacerlo.